Y sí, después de dos años, tengo novio. ¿Quién es? ¿Cómo lo conocí? ¿Cómo amo? Pero más allá de eso, yo creo que vamos a iniciar. ¿Por qué no tenía novio? Tanto que publicaré en redes sociales que no me salía nada, que estaba triste, que ojalá llegara a alguien. Muchas cosas que yo hacía y decía. ¿Qué es lo que pasa? Voy a empezar con el tema de los noviazgos o los casamientos de los creadores de contenido, de los influencers, de los tiktokers, de lo que sea. Es más complicado para nosotros. Y ustedes dirán, ¿cómo se les ocurre si ustedes son famosos, si tienen plata, si son reconocidos? Exactamente por eso es que se nos complica tener una pareja. Les voy a decir un caso que no es muy ajeno a lo que ustedes ya saben. Cuando yo estaba tratando con un muchacho que era mi exnovio y vino a utilizarme a ganar seguidores, a ganar reconocimiento. No me quería por ser Caterina, no me quería por ser Nelly, si no me quería por ser Alexa Torres, Alexa Recocha, ¿por qué le estaba beneficiando yo a él? Ahora, si eres mujer, la cosa es peor. De por sí lo primero que piensan es que ese hombre te va a sacar y se va a aprovechar de ti. Pasa con la mayoría y ellos terminan pagando bastante mal. Y les podría decir muchísimas. Tami, Rosalía, Shakira, Lili García, un montón. También podría ser que hay hombres que se sienten de pronto intimidados con nosotros, ya que hay cierta mujer empoderada que tiene el mando en algunas categorías y eso no les gusta porque siempre quieren como la básica. A mí no me parece sentir con mujeres que se van a gastar, que se van a brindar, que una ropita ya la mantenemos ahí. Ahora, ¿qué pasa? Que no te puedes meter con cualquier baboso. Y yo soy una mujer que acá no es de andar como que con culitos, como que con un ligue. A mí en lo personal no me gusta, respeto a la mujer que haga eso. Vimos a Alexa Torres en tal parte, saliendo de tal lugar, con tal persona. Yo no quería eso. No les hice una transición, entonces improvisé. Con ustedes sin más triángulos. Alfonso López. ¡El entrenador! Tengo nervios. Pero ya salían cámaras conmigo. Sí, pero es que era un entrenador. Gritar es ya plantolosa. No me dio a Alexa Torres. Es raro. Es raro. Pero ¿quieren saber algo? Que cuando estábamos como hablándonos, no sabía quién era Alexa Torres. ¿Cómo? No sabía quién era yo, yo. ¿Qué? Era la niña que hacía marepes o muertos, compañeros de trabajo mensaje. Bueno, eso está bien. Ella era influencer. Yo no, pero está haciendo mala persona. Más problema el cuerpo. Bueno, ¿cómo inició todo esto entre nosotros? En un principio, yo no estaba solo. Ay, a mí me pasó tipo esto. Ay, tan lindo ese muchacho. Y alguien, pero tiene novillo. Ay, musicina. ¿Por qué no tiene como ser señoras cuando supe esas cosas? Pepe. O sea, yo siempre respetí que él estaba con alguien tipo, ya dije, y no lo trataba con tanta confiancita. Aunque yo nunca fui como la de esa niña. Ella se alejó de una manera más drástica de lo normal. Es decir, ni siquiera el saludo. Pues, ¿a poco era como para reclamarle? Porque pues, era para sacarte de mi corazón. Es que yo soy esto y lo mariné. Nos casaremos, viviremos felices en una hermosa casa. Tendremos dos hijos, no, tres hijos y un perro. Tal vez un gato. Nah, sin gato. Y un gato. Me encantan los gato. Me meto en una película. Fue bonito porque yo dije, muy que muertas respetuosas normalmente no son así. Les vale tres tiras si tiene o no tiene pareja. Pero tú rompiste con esta muchacha. Y en ese tiempo, pues, pasó un buen tiempecito. Y pues, terminé yo con esa muchacha. Yo no quería hablarle. Y él se me acercó a un tipo como... Yo sentí que era como una especie de coqueta. Y yo, pero ¿por qué no? ¿Usted sabe por qué? Le decía yo. O sea, ¿usted sabe por qué? Jorman, profe, usted tiene novia. Y él, ya no tengo novia. Y yo... Conclusión, empezamos a salir. Yo le dije a mis papás que había un muchacho que me gustaba. O sea, que ya sabían de ti. Porque obviamente yo todo les cuento. Fue chistoso. Fue chistoso la primera vez que hablé con mi papá en coche. Porque yo estaba trabajando, estaba en recepción del gimnasio. Y llegó y me dijo, ¡Ah, usted es el famoso Jorman! Me he escuchado a usted bastante en la casa. Y yo, ¡papá! Lo invité a mi fiesta de cumpleaños. Me fue muy amable. Me dijo, pues, este fin de semana voy a celebrar mis cumpleaños. Vamos a celebrar a tal lado. ¿Le gustaría ir? Me pareció muy linda la forma como me invitó. No lo voy a ir a esta media. Tengo chispa de salón. Y entonces empezamos a salir como por un mes. Y empezamos nuestras relaciones. Yo le dije a él, ¿yo no te puedo mostrar después de tanto tiempo? Cuando yo esté lista, te voy a mostrar lo cual tú dijiste. En un principio, pues, a mí me da como un poquito de nervios salir a la luz pública en ese tema. Porque, pues, yo soy más de los que me gusta tener todo íntimo. ¿Me entiendes? De que mi relación es solo para mí. Ni siquiera es donde mi propia familia se meta mi relación. O que mis amigos opinen. Él está aprendiendo de todo este mundo. Para él también es nuevo. Llevamos ocho meses saliendo. No sabemos a dónde vaya esto. Tenemos planeados cosas muy bonitas para nosotros. Y si llegamos a romper o algo, pues, ahora vamos a ver así como lo publicamos. Pero, pues, vaya a seguir bastante tiempo. Técnicamente, como mi relación más seria. Creo que la primera que acepta a mi papá. Y me dicen, ¿usted está con el tesoro de la casa? Es la verdad. Y es muy bonito porque eso, saber que la fijan y la tienen en ese concepto, me hace ver la mujer con la que yo soy, con la que yo estoy saliendo, con la que yo estoy teniendo una relación. Es decir, no, yo loco. Es la verdad. Imagínense yo meterme con un entrenador del gimnasio. Toma ni un perro. Es que él es diferente. Es una persona que conmigo comparte la mayoría de cosas. Somos amargaos los dos. Serios y películas. Nos encanta el full. Nos gusta comer bien, hacer ejercicio. Tenemos los mismos gustos para la mayoría. En todos los aspectos, me ha llenado mucho. Y es por eso que yo quiero compartirles aquí a Claudia, mi amor. Y a... Yo compré esto para los dos. Ya que estamos cumpliendo con los cuatro meses. Es un librito que son 100 cosas para ser emparente. Donde, pues, vamos a irles mostrando nuestro proceso. Incluso compramos la cama que ya les enseñé. Desde comer un helado, cosas sencillas, hasta ir del viaje, ir a un museo, ir al río, ir a piscina. Go cats. Cosa que ya le tiene miedo, pero lo vamos a hacer porque está bien. Esperemos cómo nos va. Deseenos buenas cosas. Dato curioso. Esto lo íbamos a hacer a los seis. Pero pasaron... Cosas. Van a ver muchos videos. Estén han pensado videos en pareja. Súper chistoso porque otra cosa que este joven tiene. Un buen talento para las cámaras actuar y hacer reír. Bueno, chicos, gracias por estar aquí. Un besito, un abrazo. No tenía tiempo en hacer este tipo de vlogs, pero ya muchos se estaban preguntando quién era la pareja de Alexa Torres. Ya saben un poco por qué no tenía pareja. Un poco de la vida de las influencers, de los tiktokers, de los que habrían tenido en la relación amorosa. ¿Qué ha pasado con mi familia? ¿Cómo nos conocimos? ¿Para dónde vamos? ¿A dónde espero llegar conmigo? Un besito. Los queremos mucho. Abrazos de oso. Y esperen próximos días. ¿Arganos, oye? No, no. Polífano. Me va a penar a las cámaras. Enseñame a quererte un poco más. Después, lastimosamente, o sea, un mes antes. Tengo que comentarles que el control no me se pudo más. No, definitivamente no. Necesito sacarlo de mi cuarto. Yo combino con el morado. Es cierto, te veo muy bonito. No lo sé. ¿Cómo te haces, tío? Estresado. Odio el morado. No me sirves a ti, tú, tú, ya. ¿Quieres que terminemos? Cuidadito. Ya estás. ¿Cómo cuando alguien se revela? ¿Revelación? Deja tu revelación. Pequillo. No, mentira. Ya estamos muy bien. Bueno, no creo que hemos estado mal. O sea, sí, pero. Ya llegó diciembre. Vamos a pasar nuestra primera Navidad juntos. Fin de año. Y ya casi vamos a cumplir una. ¿Te imaginas eso? Sí, falta... Tecnicamente es como una de mis relaciones más largas. Sí. Ya no quiero más. Terminamos. No, mentira. No, mentira. No, mentira. No, mentira. Amén.